Es muy importante para Eneas y su familia, sobre todo la salud del bebé de solo 10 meses, que está con un cáncer, en este momento necesita absolutamente de la solidaridad de todo Ushuaia. No puede haber una sola persona que no pueda colaborar desde lo más mínimo que es compartiendo por Face o por WhatsApp o lo que fuera, esto al resto de la comunidad. Y aquellos que realmente puedan ayudar económicamente va a haber en la sala Nini Marshall, con una base de 100 pesos para arriba, cada uno va a donar lo que pueda, porque en realidad lo que estamos haciendo es tratar de ayudar desde ese lugar. Los cuencos y las campanas tibetanas es algo milenario, es algo que existe en la conciencia de la humanidad desde el principio, en lo que es el concepto de armonización, que después pasó a ser un concepto de sanación, entendiendo la sanación como el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. O sea, los cuatro cuerpos harían a un ser. Ese ser, antiguamente no existía ni la penicilina, ni los psicólogos, ni los médicos, o sea, todo era espiritual. Estamos hablando de Tíbet, estamos hablando de India, estamos hablando de Oriente, estamos hablando de miles y miles de años que fueron llevando a que el hombre hoy esté en la conciencia en la que está hoy. ¿Qué es lo que entiende hoy el hombre por sanación, o por curar, o por enfermedad? Ya que Oriente no tiene el mismo concepto de enfermedad que tenemos en Occidente. Y lo que vamos a hacer nosotros en el concierto de cuencos y campanas tibetanas es trabajar el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual de las personas que van a asistir. Parte del concierto va a ser sonoro y armónico, o sea, como un concierto, como quien va al concierto de música clásica, y hay una segunda parte donde ese concierto se va a transformar en una parte armonizadora, o si se quiere, sanadora, de estos cuatro cuerpos que comenté antes. También va a haber gente que va a poder subir al escenario, que puntualmente tenga algún tema de salud a tratar, sea físico, mental, emocional o espiritual. Vamos a tener el gusto de poder hacerla subir al escenario y poder que esta gente tenga como una sesión privada, digamos, como un grupal privada, teniendo en cuenta que hay como 260 asientos en Inimarshal, que unas 10 personas estén arriba, sería casi como personalizado. Y también vamos a trabajar con la gente que está debajo, o sea, vamos a bajar con las campanas y los cuencos en algún momento, con el público en general. Va a ser una jornada buenísima, es muy seguro que también vamos a meter algo de mantras, mantras, todo lo que tiene que ver con la vibración, el canto, las llaves tonales, todo lo que tiene que ver con los sonidos, es totalmente sanador. Ese es el fin de los cuencos tibetanos, sanar, armonizar, buscar un eje, un equilibrio, y es lo que vamos a dar como nuestra donación de la Escuela de Reiki Trascendental a este caso de NEAS. Bueno, este concierto que ya en Ushuaia lo hemos hecho, esta es la tercera vez. Entonces, el primer año fue en el 2014, el segundo año fue en el 2015, y ahora este en el tercer año, 2016, y siempre buscamos causas que realmente lo estén necesitando, como en este caso, ¿no? ¿Qué día se va a realizar la jornada y en qué horario? Es, si no me equivoco, el 22 de mayo a las 3 de la tarde. No hay entradas previas, o sea, no se pueden vender entradas con antelación. Lo que sí le pedimos a la gente que va a ir es, en caso de niños chiquitos se va a complicar, porque los niños, es como que estas 3 horas no se la... no las pueden sostener, obviamente son niños. Yo creo que de 12 años en adelante, siempre y cuando puedan tener una buena conducta y estar con un adulto que los pueda sostener, va a estar más que bien. Van a tener que estar como una media horita antes, porque como son 200, no llegan a 300 butacas, 260 y pico creo que son, el que llegue primero va a tener sus asientos, sus vacantes aseguradas, ¿no?